Amores, feliz de grabarle un nuevo video. Espero que le guste. Hoy me encuentro en el jardín de mi vecina María para mostrarles toda la belleza que hay en su jardín. Miren esta banda. Qué hermosura. Qué belleza. Miren estos zongonios plateados. Están hermosos. Miren, miren qué princesa dándole la bienvenida a uno en esta casa. Miren qué belleza, qué belleza de flores tiene mi vecina María. Miren, miren por aquí ella tiene cunas de Moisés. Están florecidas. Miren qué hermosas. Miren esta cintita por aquí. Por aquí ella tiene de los guineítos. Miren qué hermoso. Miren esta faleanosis. Qué bella está. Por aquí ella tiene un sibium. Miren, miren estos platanitos. Son un sueño, doña María, esos platanitos. Miren. Bellísimos y crecen. Precioso. Miren estos helechos. Qué bellos están. Por aquí ella tiene una mata de Tabasco. Miren. Por aquí tiene paleonosis. Y esto, doña María. Yo no sé cómo se llama eso. Nacen en la mata. Eso es un helechito. Nacen en la mata. Sí, un helechito. De lo que trajimos del río. Cuántas bellezas en este jardín, Dios mío. Miren las orquídeas. Qué preciosas están. Miren esta faleanosis blanca. Se está terminando la floración, pero lleva más varitas florales. De mis amores, que está glaonema. Miren estos santurios. Qué hoja más gigante tienen. Miren esos helechos, amigas y amigos. Miren. Preciosa, preciosa. Miren, por aquí ya tiene más santurio. Santurio, miren. Comparándola con mis manos, miren. Miren esa flor. Qué hermosa. Miren, por aquí ya tiene begonia. Miren qué hermosa, qué gigante. Miren esta. Por aquí tiene más begonia. Miren, florecida. Miren, mis amores. Ay, Dios mío. Miren esa begonia. Miren qué belleza. Qué belleza. Amigos y amigas, miren. Por aquí tiene una orquídea mariposa. Miren qué hermosa. Dios te la bendiga. Miren, por aquí tiene un sibium. Por aquí tiene. Mira, sígueme por aquí. Mira, mira. Qué belleza. Ay, mis amores. Qué belleza de anturios. Miren. Por aquí tiene caprichito. Miren, qué hermoso. Aquí tiene una begonia sandía. Miren ese anturio. Qué hermoso. Miren, aquí tiene una cuna de Moisés. Miren qué grande y hermosa está esa flor. Y aquí tiene una mata de hortensia. Está florecida está. Mírenla por aquí la florecita. Qué hermosa. Por aquí tiene un lirio. Miren qué grande y hermoso. Por aquí ya tiene más phaleanosis. La tienes recuperación ahí. Miren esa aglaonema. Miren una flor de cera. Miren qué hermosa. Por aquí tienes más lirio. Miren esta. Qué hermosas. Este lirio le llaman gingere. Los gingeres. Miren qué hermoso. Aquí en República Dominicana le decimos gingere. Miren estos santurios. Miren esta calatea. Los gingeres tenían hormigas, amigos y amigas. Y me picaron. Miren esta orquídea. Qué hermosa. Por aquí tiene más caprichitos. Tiene aglaonema. Miren esta peperomia. Miren qué hermosa. Por aquí ya tiene más delecho. Miren. Miren otra calatea. Por aquí tiene cuerno de venado. Por aquí tiene flor de cera. Miren qué linda. Miren qué linda. Están florecidas. Y arriba. Por aquí tiene unas alocastias. Miren qué hermosa. Miren. Están estas alocastias. Miren esta. Qué bella. Por aquí tiene más. Por aquí tiene más singonio. Por aquí tiene unas bromelias moradas. Miren qué hermosa. Cuántas bromelias. Esto es un jardín inmenso, amigos y amigas. Miren. Precioso. Precioso. Precioso, precioso. Miren, miren. Está mío. Como está el jardín de mi vecina María. Miren más. De Indrobium por donde ya tiene. Por aquí. Miren estos. El hecho. Por aquí tiene una begonia. Miren. Qué bella. Qué bella. No. Está nada más que cortarle y sembrar. Miren cuya nueva. Sí. Miren otra begonia. De esa yo tengo. Miren esta glaonema. Más platanito por aquí. Miren qué hermoso. Precioso. Es bello. Más begonia. Miren este anturio. Miren, amigos. Me dio con mis flores. Miren. Ay, doña. Yo me muero. Mira esta orquídea. Miren esta rosa. Qué hermosota. Dios la bendiga. Doña María dice que ella se embulla con sus flores. Que a ella le encanta. Enfócame a doña María. Que le diga a ella la cámara. Amor. Jeje. Yo me embulla con mis flores. Eso es lo que yo. Ay, María. Le gustan sus flores. Me encantan mis flores. Me encantan mis flores. Mira esta cintita. Mira. Qué hermosa. Me encantan mis flores. Otra glaonema. Miren qué hermosa. Por aquí ella tiene una samia. Una samia oculta. Ay. Preciosa, preciosa. Miren esta que gigante. Esta samia, miren. Ajá. Tienes anturio. Miren qué bien. Están. Por aquí tiene calatea. Miren esta. Y por aquí tiene un trébol blanco. Miren qué hermoso. Doña María, a mí me encantó su jardín. Gracias. Gracias por su atención. Gracias, mi cariño. Eh, amigos y amigas mías. Me siento feliz aquí en el jardín de mi vecina María. Si les gustó el video, denle en manita arriba. Si no lo han hecho, suscríbanse a mi canal, mis rinconcitos felices. Y activen la campanita. Síganme en Facebook como Luisa de Jesús Almontejil. En Instagram, Almontejil, Luisa de Jesús. Y en TikTok. Bye.